Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera edición de Juegos para Marranos, como tú y como yo. Como podrás adivinar por el nombre en esta serie de videos, mostraré Juegos 3X. En esta primera edición echaremos un vistazo a Hunipop, un jueguito que ya me había jugado aproximadamente hace 6 años. Uff, cómo pasa el tiempo. Este jueguito me agradó bastante porque es entretenido, es decir, no solamente se basa en ver monitas encueradas, así que está bien para pasar el rato, siempre y cuando no estén tus papás cerca de ti. Pero bueno, sin más que agregar, empecemos. Hunipop es un simulador de citas del año 2015, que podemos encontrar en Steam. La jugabilidad va de conocer a una gran variedad de chicas y lograr conquistarlas, para hacer el delicioso con ellas. Esa es la forma más simple de describirlo, pero es más divertido de lo que crees. Lamentablemente el juego está completamente en inglés, aunque encontré un mod para hacerlo en español, pero es un español traducido por Google, y creo que no traduce del todo el juego, así que si no sabes inglés te estarás perdiendo de muchos detalles. El juego comienza y nos encontramos en un bar. Una chica se nos acerca para platicar y se nos presentan varias opciones para responderle, pero en esta primera parte no importa mucho, todas las opciones nos hacen ver como un completo espantaviejas. La chica llega a saludar y puedes elegir entre… Uhhh… ¿Qué? ¿Quién yo? ¡Holi, hola! Así que ¿Cuál elegirías tú? Como dije, realmente no importa, porque de igual forma, esta chica es muy molesta, y notará de inmediato que no sabes tratar a las mujeres, así que te dice, este es tu día de suerte, me volverás a ver muy pronto, y cuando la volvamos a ver, está convertida en una hada, y ahí está en ropa interior en nuestra habitación, entonces nos dice que ella, es un hada del amor, la cual tiene como tarea ayudar a los espantaviejas como tú. Después, el hada procede a mostrarnos como jugar, esto es a lo que me refería, este juego no es solamente una novela visual o algún simulador de citas, en realidad basa su jugabilidad en juntar algunas cositas del mismo color, algo así como el Candy Crush Saga, así es, este es un Candy Crush para marranos, y debo admitirlo, me gustan mucho los juegos de lógica o rompecabezas. Bueno, ya saben, es estilo como Tetris, de hecho uno de mis juegos favoritos de la infancia era el Tetris Attack de Super Nintendo, ese donde salía el Yoshi, después cuando crecí ya jugaba al Candy Crush en Facebook, y ya cuando iba a la universidad este juego salió, y también lo jugué, mmm, se dan cuenta, cada día más marrano. Volviendo al tema, moveremos las cositas del mismo color para juntar tres o más, pero esto no es tan simple, ya que cada color tiene una función, las gotitas azules nos darán sentimiento, tener alto sentimiento nos sirve para utilizar objetos, los objetos pueden transformar los corazones rotos en corazones rosados, los corazones rotos, de ninguna manera debemos de juntarlos, porque esto nos quitará puntos, los corazones rosados aumentarán el nivel de pasión, que básicamente es un multiplicador de puntos, las campanitas nos darán un movimiento extra, y el resto de los colores no estoy tan seguro si tengan alguna función, pero son los que debes de juntar tres para subir una barra del 0 al 100, ese es el objetivo de este jueguito, si no llegas al 100 habrás fallado, una vez que el hada nos explica como se juega, ahora si se viene lo chido, como ella nos dijo al principio, su misión es hacer de nosotros todos unos casanovas, así que es hora de salir y buscar algunas morritas, y donde hay morritas? no, no afuera de la secundaria querido fan de natsuki, en la universidad, ahí si hay morras chidas y legales, eso es lo importante, ya en la uni encontraremos a una estudiante rubia y a su maestra, cuando esta última se va es el momento de atacar, y el hada después de haber analizado a la chica y descubrir el tipo de personalidad que tiene, pues nos dará algunos consejos para hablarle, esto es de suma importancia, ya que cada vez que hablemos con una chica se nos presentarán varias opciones como vimos al inicio, así que debemos de intuir, que es lo que debemos de responderle acorde a la personalidad de la chica, si lo haces mal, la vas a espantar, y si lo haces bien, podrás ganarte su confianza y afecto, lo que nos permitirá conocerla aún más y poderla invitar a salir, pero claro, no puedes hacer este proceso infinitamente, hablar cuesta energía, y que nos da energía, pues la comida, así que si quieres preguntarle cosas a la chica tendrás que asegurarte de que no tenga hambre, de otra forma no te va a responder, puedes comprarle comida pero tiene que ser la comida que le agrade, también puedes comprarle regalos pero también tiene que ser algo acorde a sus gustos. Una vez hayas conocido un poco más a la chica y esta ya no se encuentre con hambre, es hora de invitarla a salir, es aquí cuando comienza el jueguito estilo Candy Crush, si logras llenar la barrita al 100, entonces será una cita exitosa, podemos invitar a la chica a salir un total de 5 veces, aunque si fallas no te preocupes, porque podrás invitarla otra vez al día siguiente, conforme más citas exitosas tengas, más cercanas se volverán aquellas chicas y te llegarán algunos mensajes donde te envían fotitos cada vez más hot, después durante las citas conforme vayamos llenando la barrita, las chicas irán gimiendo y desvistiéndose, porque si, este juego tiene voces, no es solo texto, cuando llenemos la barrita podremos ver a la chica totalmente sin ropa, aunque esto será cada vez más complicado, los juegos de los colorcitos se ponen cada vez más difíciles, como último dato queda lo más importante y es, ¿cuáles son las chicas que podremos conquistar? Tiffany, es una chica rubia universitaria, es porrista y le gusta hacer muchas actividades después de clases, ella es alegre y dulce, su edad es de 20 años, para conquistarla hay que ser coquetos pero sin llegar a ser atrevidos o vulgares, el tipo de comida que hay que comprarle son los dulces y los desayunos, los regalos que más le agradan son los más coloridos y cosas referentes al buceo. Aiko, es la profesora de Tiffany, es una mujer asiática que desborda sensualidad, tiene una personalidad algo depresiva y miserable, así que suele bromear mucho sobre esto para hacer de su vida un poco más alegre, con ella funcionarán mucho los chistes y las bromas, los regalos que le gustan son los referentes a la jardinería y el arte, las comidas que le agradan son las frutas y los vegetales. Kiana, es una estilista que le agrada mucho la belleza y la apariencia en general, así que en su tiempo libre se encuentra en el gimnasio, es una chica un poco tomboy, ya que creció con muchos hermanos, es una mamá luchona también, el padre la abandonó, así que ella valora mucho la honestidad y la responsabilidad. La característica que más le agrada es el talento, los regalos que más le agradan son los relacionados al yoga y al baile, su comida favorita son los vegetales y los desayunos, y como dato extra parece que es de padres mexicanos, porque cada chica tiene un regalo único, y el de ellas son los relacionados con México, además su apariencia y personalidad es del estereotipo de latina que vive en Estados Unidos. Audrey, es una chica muy rebelde, que rompe las reglas, muy edgy, problemática y energética, le encanta ir de fiesta, consumir sustancias y las relaciones casuales. Para conquistarla hay que actuar como si fuéramos un adolescente rebelde que odia a sus padres. Sus regalos favoritos son los juguetes y cualquier cosa relacionada a acuarios, su comida son las frutas y comidas chatarras. Lola, no iba a faltar la morocha, para hacer de este juego el juego más diverso en cuanto a waifus, tenemos de todas las razas y estereotipos. Lola es una aeromosa, muy segura de sí misma e independiente, para conquistarla hay que ser románticos, el tipo de regalo que le agrada son los referentes a la cocina y al buceo, su comida son los desayunos y las frutas. Nikki, Nikki, ella es la típica chica nerd y antisocial, trabaja en un café, no le gusta estar rodeada de mucha gente, ni tampoco ir a las fiestas, suele ser muy cerrada y desconfiada, le gusta pasar tiempo en casa jugando videojuegos, leyendo cómics y teorías de conspiración, creo que esta es la chica indicada para mí. Para conquistarla solamente hay que ser buenas personas y sinceros, evitar hacer cualquier insinuación o coqueteo, esto solo demostrará que quieres llevarla a la cama. Los regalos que le gustan son los referentes al acuario y a la academia, sus comidas son los dulces y postres, básicamente yo pero en mujer. Jessie es la mamá de Tiffany, y es o era actriz no por, le agrada mucho el coqueteo e ir directo al grano, así que para conquistarla solamente hay que ser un tipo muy caliente y atrevido. Los regalos que le agradan son cualquier cosa que tenga que ver con hacer ejercicio, entre otras cosas, y su comida son los postres y la comida chatarra. Y por último pero no menos importante, tenemos a Beli para completar nuestro jarem de fantasías, esta es una mujer hindú que le encanta el yoga y estar en contacto con el lado espiritual, así que con ella no funcionará el coqueteo, sino los halagos sinceros y románticos, le gustan los regalos que tengan que ver con la jardinería y los deportes, le gusta la comida chatarra y los vegetales. Y esas son todas las chicas, bueno todas las principales, porque puedes hacerlo también con el hada que te ayuda, alerta de spoiler, bueno realmente no importa ese spoiler, era bastante obvio. También puedes hacerlo con otras chicas que ni siquiera son humanas, pero eso no quiere decir que se vean como animales, así que alto ahí maldito furro. Pero bueno esas chicas ya te las dejaré de tarea para que las descubras. Y hasta aquí hemos llegado con el video del día de hoy, espero te haya gustado y nos veremos en otra edición con más juegos suculentos. Adiós. ¡Gracias!